Estábamos dando una vuelta por el pueblo y se nos ocurrió la idea de subir aquí a ver las pintadas en persona y ya te digo lo vimos aquí todo pintado y estuvimos 10-15 minutos visualizando la zona y más tarde subimos para el castillo arriba de las aires y bueno estando ahí 10-15 minutos a un amigo se le ocurrió la idea de bajar aquí a limpiar lo que habían hecho los chavales y nada bajamos a nuestras casas nos cambiamos y con nuestro propio dinero compramos los productos para recoger todo esto subimos alrededor de unas dos horas y cuarto o dos horas y media y ya te digo pasaba mucha gente y todos los que pasaban nos preguntaban que habíamos sido los culpables ya que estábamos limpiando pues les hacía un poco raro que ya que no lo habíamos hecho nosotros que estuvieran limpiando lo que te digo lo limpiamos más que nada por hacer un buen gesto para el pueblo y para imaginar por nosotros para sentirnos mejor sí se ha corrido mucho la voz y a nuestros padres estarán orgullosos y a nosotros nos han facilitado bastante bastantes amigos y bastante gente si como bueno nos habéis dicho que las demás zonas que ahora otras empresas que muchas gracias por a limpiar esto digamos esas zonas si costaba un poco porque con energía pues con otro producto a lo mejor hubiese sido bastante mejor pero era fácil frotarlo con la mano que te digo que estábamos reventados estamos aquí dos horas y cuarto sin parar y cuando paramos a las nueve teníamos estábamos destrozados estaría bien que no solo seamos nosotros los que venimos a limpiar que se hubiese animado más gente y nadie les obliga a venirlo pero más que nada que les haga dentro de ellos y que es un buen más gesto para donde viven que es un pueblo cañero